Se teme por la vida del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que se encuentra en estado muy grave después de ser tiroteado en una ciudad al este de Bratislava. Y el autor del intento de asesinato, un hombre de 71 años, está detenido. Primeras imágenes del intento de magnicidio del primer ministro eslovaco, Robert Fico, tiroteado en la calle por un individuo en la ciudad de Jánlova. A unos 200 kilómetros de la capital acababa de salir de una reunión con su gabinete y de dar una rueda de prensa en la Casa de Cultura de la ciudad. Ya en el exterior, mientras saludaba a algunos locales, un individuo se acercó y le disparó prácticamente a quemarropa, hiriéndole en el pecho, el abdomen, brazos y piernas. Fue trasladado rápidamente en helicóptero. La gente que presenció el ataque, en shock, esperaban al primer ministro para estrecharle la mano. Escuché tres disparos. Fue todo muy rápido. El primer ministro fue trasladado rápidamente en helicóptero a un hospital cercano. Las próximas horas son decisivas, según medios locales. El agresor fue detenido allí mismo. La sesión se suspende indefinidamente. Han disparado al primer ministro de la República Eslovaca. El vicepresidente de Parlamento confirmaba el intento de magnicidio en el Parlamento. Robert Fico, 59 años, el mandatario eslovaco, líder del partido Smer, punta lúngaro Víctor Orbán, es el más cercano a las posiciones del Kremlin. A finales del 23 volvió al poder tras ganar las elecciones. Ya fue ministro en tres ocasiones. En la última, en 2018, tuvo que dimitir forzado tras el asesinato de un periodista que denunció nexos entre el poder y el crimen organizado. Su principal éxito político es la entrada de Eslováquia en la Eurozona en enero del 2008. Uno de sus principales caballos de batalla, el no a la inmigración. Su negativa a mandar ayuda militar a Ucrania hizo saltar todas las alarmas en la Unión Europea. De mano dura en materia de derechos humanos se niega, por ejemplo, a aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo. Quiere eliminar la Fiscalía especializada en delitos de corrupción para proteger a sus compañeros procesados. Intenta controlar los medios públicos y privados de comunicación. E inmediatamente después del ataque contra el primer ministro, la presidenta de Eslováquia ha enviado un mensaje a la nación y ha dicho que no es un atentado contra un hombre, sino contra la democracia. Som šokovaná. Všetci sme šokovaní. Z rostného a zákerného útoku na premiera Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážno, z čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Las reacciones de condena desde el resto del mundo también han sido prácticamente inmediatas. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, le desea una pronta recuperación. También el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice que está horrorizado e indignado con este atentado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, condena el ataque y dice que el terror nunca es la respuesta. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, asegura que este tipo de violencia no tiene cabida en nuestro continente. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condena el ataque y asegura que su gobierno está en contacto permanente con el gobierno eslovaco.